Hola, les habla Lorena Mora-Mauri, conectando la comunidad latina de Ohio, con nosotros John Alvarez Turner, que es el director asociado del Centro de Multicultural de la Universidad de Acro. Bienvenido, John. Gracias, encantado de estar con ustedes. Háblenos acerca del LASER, del Latino American Symposium on Education and Research y del ¿Y de qué es lo que es importante hablar, pero importante las estadísticas que se tienen acerca de nuestros jóvenes hispanos? ¿Te gustaría compartir de eso? Sí, sí. Primero que, porque yo soy maestro y era maestro de los estudiantes que son ESOL, que están aprendiendo el inglés en el middle school, yo vi el problema de esos estudiantes que no tienen las herramientas para hacer lo que tienen que hacer en la universidad. Así que cuando me dieron este trabajo aquí en la Universidad de Akron, lo primero que yo hice es hacer un symposium para ayudar los maestros, los administradores, los consejeros de toda la escuela, para ver cómo podemos ayudar la juventud de los hispanos que van a la universidad. Así que lo que hice fue hacer un symposium para ayudar a esos estudiantes, pero más para ayudar a los maestros, especialmente aquí en el estado de Ohio, en Northeast Ohio, que no tienen esa experiencia como yo tengo cuando era maestro allá en el estado de Florida, porque allá tenemos más hispanos. Para los papás, para los padres que estamos aquí viendo tu entrevista, ¿por qué es tan importante este simposio? El problema que estamos viendo ahora es que muchos de los hispanos, los hombres, se están desapareciendo de los estudios universitarios. Se están desapareciendo. Todavía no sabemos por qué. Si es por el trabajo, si es porque no tienen dinero, si es porque no tienen una firme educación que tenían que darle en la escuela secundaria. Y por eso estamos tratando de traer personas como el doctor Paul Juan, la doctora Basti Torres, para hablar con los padres, con personas de la comunidad, para ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que encontrar para resolver este problema que tenemos con los hispanos, especialmente los hombres que se están desapareciendo de las universidades. El problema también es que en el 2060 nosotros vamos a ser la minoridad más mayor aquí en los Estados Unidos. Vamos a tener como 113 mil millones de personas que van a vivir aquí en los Estados Unidos que son hispanos. Y si no tenemos una comunidad que está preparada, vamos a tener muchos problemas. Pero eso es lo que yo quiero. A mí me encanta. Una de las cosas que yo he aprendido con muchísimas entrevistas es el término best practices. Ustedes van a invitar a la gente que sabe qué es lo que ha funcionado en sus estados, para que ustedes no van a reinventar la rueda. Ustedes van a ver cómo incorporar estos programas a la universidad o llevar esa información a los maestros para que ellos hagan un extra effort, que hagan un esfuerzo extra de incorporar estas sugerencias. ¿Quién más están invitados para este programa? Sí, la doctora Melba Vázquez, que ella era la presidenta del American Psychological Association en el 2011. Ella va a venir y va a hablar sobre lo importante de tener líderes hispanos en esas partes de educación, de lo político, para ayudar a la comunidad hispana. También vamos a tener la directora del Ohio Latino Commission, la Liliana Kavanaugh, que ella va a hablar de los demographics de latinos aquí en el estado de Ohio, porque la población de los hispanos aquí en Ohio está ya en 3-4% de la población, pero sin ello la población baja aquí en Ohio. Así que somos muy importantes y necesitamos diferentes servicios, especialmente aquí en Northeast Ohio y en Akron, que no hay muchas cosas. Y por eso tenemos que hacer esta impulsión para que la población aquí, que la mayoría son blancos y también africanamericanos, para que ellos entiendan que nosotros también necesitamos esos servicios que ellos tienen para ellos, especialmente de la educación. ¿Cuál sería tu satisfacción al terminar, al concluir este evento? Lo que quiero es que la mayoría de las personas que vengan para este evento, que conozcan que nosotros estamos aquí. Estamos aquí y va a venir más hispanos aquí a Northeast Ohio, va a venir más hispanos aquí en el estado de Ohio y vamos a necesitar esos servicios educativos para, tú sabes, para nosotros, para estar en nuestra comunidad junto con los africanamerican, con los white americans, todo el mundo. Tenemos que estar juntos. Y ahora el problema que estamos viendo es que las cosas están un poquito, no tenemos muchas cosas para nosotros, especialmente aquí en Akron, que no hay muchas cosas y tenemos que estar más visualmente al frente de las personas políticas y por eso estoy haciendo todos estos programas para que ellos vean que nosotros estamos aquí, estamos yendo a esta universidad, estamos parte de esta comunidad y es bien importante que ellos sepan eso. John, para concluir la entrevista, ¿quieres compartir algo adicional que no se nos vaya a olvidar? Sí, sí. Para mí es muy importante. Yo fui el primero de mi familia que fue para la universidad. Yo fui el primero que alcancé a tener mi maestría en mi familia y para mis padres eso fue un orgullo bien grande para ellos. Y es muy importante ver que otros hispanos tengan la misma experiencia que yo tuve para tener trabajo, para tener educación, para estar en donde estoy hoy. Pero yo siento como madre y quiero agregar esto, que yo siempre le digo a mi hija, te empujo, me empuja, nos empujamos. Porque aquí es toda educación, es toda una comunidad, es una mamá, un papá que están ayudando, apoyando a su hijo y a su hija, de que de verdad se puede lograr estudiar una carrera universitaria. Muchísimas gracias, John. Estamos a la orden, ahora que estamos conectados. Cuenta conmigo, hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.